muy buenos días y bienvenidos de nuevo a mi canal a otro episodio de pokémon escudo harlock ahora mismo lo que vamos a hacer es ir a por nerio con este nuestro equipo que tenemos pangora al 45 tostricito al 44 cinderis al 46 meaustic al 44 dreno al 44 y dusclops al 45 el pokémon máximo del líder está al nivel 46 con que si ningún pokémon ha sido extra leveleado pero es siniestro este gimnasio que pasa aquí meaustic no hace nada y dusclops en teoría tampoco a ver es un tanque aguantaría un golpe plan aguanta o dos golpes o uno sin morir se me refiero un plan entonces lo podemos sacar para quemar a lo mejor pero vaya que en teoría es como si yo fuese con cuatro pokémon nada vamos allá en sí me quería dejar al pangoro para el final pero como en este estadio no sé giga maxi está yo que sé vamos a empezar con pangoro que me da mucha seguridad y ya vamos viendo conforme me vaya sacando porque no sé aunque a lo mejor ha sido mala idea si tiene un scrap un scrap y un scrap y algo así y me y me lo saca de primeras la verdad que estamos un poco jodidos pero bueno vamos a ver cómo avanza y ya está en verdad estaría guay que saliese en erio cantando sabes en plan el sonido del cantando vaya aquí estás al fin viva y bravo hablando en plata soy un poco bala perdida o incluso un cero a la izquierda si me apuras y estaba convencido de que por eso no venía a retarme ni el tato como tengo un oído muy fino enseguida me enteré del tema de la persiana eso de estar aquí más solo que la una estaba casi a punto de venirme la llorera aquí pasamos de estadios y de dinamaxizar nos enfrentamos en la cancha como tiene que ser igual te parece un combate simplón pero espero que te mole algo al menos estoy un poco tensa espero que salga bien es que voy a tener la mala suerte de que me va a sacar un scraft y verdad es que estoy segura uff y ahora tengo que hacer el paripé de la presentación que pereza verba soy nerio el líder de gimnasio del pueblo crampón un auténtico genio usando pokémon de tipo siniestro nerio el melancólico y melómano osos enfrentarte a mí pese a que tu derrota está asegurada serás insensato pues prepárate para el recital que vamos a dar mis pokémon y por todo lo gran pón vale que me sacas ves que mala suerte tengo es un scraft y que mala suerte es que estamos igual venga todos a corear el nombre de scraft y indivinando que es gerundio la cosa está en que él también es siniestro lucha entonces nos vamos a reventar mutuamente es que me va a reventar le bajo la velocidad pero que me importa poco no no hombre no voy a hacer una cosa voy a hacer una cosa no le afecta lucha no le afecta no no le afecta vale no le afecta no le afecta entonces ahora le vamos a hacer un fuego fatu vendetta me vas a usar esto cerdo vale aguanta bien aguanta bien aguanta bien le hago un fuego fatu para empezar vale ahora vamos a ser inteligentes que tengo polvo energía raíz de energía hiperpoción a ver cuánto le falta le falta el pangoro o casi 100 ps esto no me sirve nada una hiper una hiper se la damos ahora el vendetta me tiene que hacer mucho menos bueno mucho menos o vendetta es vendetta no es psíquico verdad perdón no es físico a ver vamos a cambiar a quien cambiamos metemos al cinderace vamos a meter al cinderace venga vamos a ver vamos a intentar jugarla bien que solo es el primer pokemon y ya me está dando problemas vale aguanta y ahora podemos hacerle un balón igno verdad a no ser que lo falles vale y se lo va a cargar vale vamos bien suben de nivel tostricity dusclops malamar voy a seguir luchando voy a seguir luchando a ver malamar Arlí a la parda con tu habilidad respondón. Balonine. Por favor, quítale la mitad de la vida. Perfecto. Aguanta, ¿vale? Y ahora voy a hacer nitrocarga. Para asegurarme de que no falla. Porque si lo falla, nos mata. Vale. Perfecto. Ahora va a sacar al Obstagoon. Vamos a cambiar. Creo que aquí hay que sacar al Pangoro sí o sí. Mihaustic obviamente no. Y Toastricity y Dredd no. Creo que está un poco fuera de lugar. Porque Obstagoon es el Pokémon más fuerte de este tío. Entonces, vamos allá. Y yo qué sé. Te presento a la estrella del grupo, Obstagoon. Ya verás qué pedazo de bozarrón tiene. Vale. Yo tengo rompe moldes. Ahora. Punta pie. Obstrucción. Una protección. Y ahora encima creo que me baja algo, ¿no? ¿Qué me bajas? Porque creo que si la atacabas teniendo obstrucción... ¿Qué me baja? La defensa. Sí. La defensa. Punta pie. Guerra Umbria no me hace mucho. Y mira que me ha bajado la defensa. Mira. Madre mía. Madre mía. Que le bajo la velocidad. ¿Qué me dice a mí que ahora no hace otra obstrucción? No, no la hace. Vale. Lo mata. Y ahora hay que ver... Es que me hace gracia que me haya dado más problemas el Scrafty que su Pokémon principal. Pero bueno. Pangorol 46. Quiero aprender última palabra. Nah. La verdad que no. Vale. Que va a sacar un Skuntank. Skuntank es veneno también. Pero claro, como no tengo nada de tipo tierra... Voy a mantener. Yo paso olímpicamente de los vices. Ni canciones y movimientos. Ni Pokémon. Vale. Me saca al Skuntank. Espero que no me dé problema. Ah, saco Skuntank. Va a apestar todo Kiski. Pero venga. Ese golpe bajo y ese tóxico. Vale. Punta pie. Vale. Aguanta. Aguanta bien. Velocidad baja. Eso que hace fuerte es empujón. Y de dos a cinco veces. Pero es que aunque lo haga cinco... Es que me renta más punta pie. Vale. Ahora se curará. Supongo. La velocidad de Skuntank ha disminuido. Y ahora me hace tóxico. Porque es un poco cerdo. Pero vaya que él lo ha dicho. Él ha dicho golpe bajo y tóxico. O sea que en sí no sé de qué me sorprendo. Vale. No te cures. Vale. No se cura. Espero que el golpe bajo no me mate. No. Vale. Perfecto. Y punta pie. Perfecto. Que susto. de verdad, detonación pues nada por fin ya hemos ganado tampoco es que haya tardado mucho pero bueno, sí, porque llevamos ya casi 10 minutos de vídeo uff, estaba muy tensa con este tío, porque aunque no tuviese Dinamax lo veía muy propenso a reventarme al menos que no se diga que no nos dejamos la piel en el escenario, chao chao hijo chao ha sido una pasada combatir contra ti, es lo que me parece sentir también mis Pokémon que me temedas obstrucción, no que me vas a dar esta es la medalla siniestro que te has ganado ya solo me queda una ya solo queda una una medalla una medalla vale, el uniforme que no falte si doy algún concierto en directo me molaría vender estas movidas te imaginas todo el mundo fijo que Roxy es la próxima que viene a retarme como si lo viera ha sido hasta conmovedor estabas viéndome de estrangeas hermanita pues ya me dirás que te puedo enseñar perdiendo así bueno tranqui no te sulfures estaba fijándome en tu estilo de lucha para aprender ya ves truth eh, ah sí pues ya que estás aquí tengo que decirte una cosa quiero que me sustituyas como el líder de gimnasio de pueblo Crampón sí, ya lo sé tenías intención de retirarte después de la Copa de Campeones no, pues para no haber usado la energía de Dinamax lo has hecho fenomenal que lo sepas eh, y como eso es lo que creo mi respuesta es un no bien rotundo bueno digo yo eh, más que nada porque si quiero comer dime en campeona no puedo ser líder de gimnasio ahí la has dado en ese caso déjame comprobar si tienes madera de campeona gracias por regalarme este combate tan genial contra mi hermano Ruby ahora me toca a mí si no te importa ¿podrías pirarte un momentín? sí, sí, no te preocupes yo me piro yo me piro ¿que has vencido a Nerio? bueno pues ahí llevas una MT de recuerdo Alarido creo que no he usado a Alarido contra mí en ningún momento en el gimnasio menudo menuda se ha liado en la ruta 9 hasta ha venido el campeón a ver qué pasa acabas de vencer a Nerio ¿no? en ese caso tu ayuda podría venirnos bien sígueme que te llevo donde están todos vale ¿a dónde me llevas? miau rubi te agradezco que hayas venido pero deja que el campeón se encargue de esto tú deberías centrar tus fuerzas en completar el desafío de los gimnasios ya solamente te falta la medalla que custodia el líder de gimnasio triunfo de Aragón Roy para que te hagas una idea de lo fuerte que es es el único entrenador de todo Valar al que considero un rival digno ay que me enrollo ya hablamos más tarde lo primero es arreglar este embrollo no temáis el campeón está aquí para proteger vuestro futuro no cabe duda provenía del túnel tú quédate aquí que el campeón irá a echar un vistazo vale creo que que ahí dentro si se puede capturar Pokémon es nueva ruta el túnel este con que a ver espérate vamos a mirar el mapa a ver esto es túnel de la ruta 9 pero ahora luego la ruta 7 ya hemos capturado con que bueno supongo que habrá que ir por ahí no no puedo volar directamente vamos allá por aquí ahora pura jolín me queréis dejar pasar muchas gracias aquí está Paul Rubí dime buah esto es de locos ¿dónde está Lionel? a mí también me gustaría saberlo el estruendo de antes sonó como una explosión pero espera que luego una extraña luz roja iluminó el cielo y los Pokémon salvajes del lugar empezaron a dinamaxizarse ¿cómo te quedas? enséñame mira están hablando de esto en las noticias pues madre mía que rápido los periodistas porque acaba de pasar que fotogénico es el tío sale guay hasta cuando no posa para las fotos ja él y Charizard han despachado a ese Pokémon dinamax en 0, ver a Lionel en acción fuera de la cancha permite apreciar de verdad lo fuerte que es vamos a hablar con el rubí fijo que está en el estadio Artejo vale ahora tendremos que ir al estadio Artejo pero 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 lo que voy a hacer ahora es como acabo de conseguir una medalla es ir al área silvestre y capturar un Pokémon el lucho contra es uy por aquí y esto y esto creo que nunca está aquí abajo gafa protectora gafa que protege de los efectos adversos del clima y del polvo lanzado por los rivales ostres que bien ¿no? ya que estamos a ver vamos a sacudirlo vamos a sacudir otra vez voy a sacudir otra vez voy a parar ya por si acaso a ver vaya meluce vaya algama vaya grana y dos vayas tamate y vaya ispero ninguna cidra que es lo que me hubiese gustado pero bueno no sé si luchar contra este la verdad el siguiente líder está al nivel 48 si no me equivoco no sé es que también tengo que luchar contra los súbditos pero bueno tampoco tampoco creo que pase nada voy a poner al Toaster City primero y vamos a por este tío venga a ver que te cuentas tienes un aire de grandeza ¿te importaría mi directo contra mí? no no me importaría a ver el aristócrata Alfonso te desafía DuBlade algo me decía que sacase al Thinderaise y por lo que veo no me equivocaba vamos a cambiar nada a sacar al Thinderaise a ver que me hace cuchillada vale no ha hecho crítico ahora el baloneño le tiene que reventar ¿verdad? me encanta el ataque tío para tu casa es que el ataque está rotísimo vale Tinderaise al 47 hay que tener cuidado con el Tinderaise y sacan a Pacimian uff ¿de qué tipo era el Pacimian? no me acuerdo voy a sacar al Toaster City es que no sé era solo normal puro porque sé que el Oranguru que es de la misma quinta en plan solo que de la otra si uno se podía capturar en Pokémon Sol el otro en Pokémon Luna o algo así como que el otro es también psíquico creo pero como este no lo sé no voy a sacar al Pangoro por si acaso porque si es psíquico la hemos jodido vale perfecto la verdad que el Toaster City lo uso poco pero pega fuerte pega pega fuerte ahora el aristócrata Alfonso va a sacar a Poltyaste Poltyaste en sí el Pangoro lo hace muy bien pero bueno voy a voy a dejar al Toaster City y voy a usar otro amplificador a ver golpe bajo uy casi bueno otro y ya está no no ha supuesto ningún problema vale el Poltyaste para su casa y creo que le quedaba un Pokémon más ¿no? a ver subo el 46 el Toxtricity vale ya está ya hemos ganado tal como esperaba tienes un talento innato yo lo que debería de hacer es plantearme ya el equipo a ver mapa voy a volar hacia aquí que es que en sí me gustaría mucho tener al Swine y evolucionarlo al Mamos Swine porque creo que puede ser muy clave tío creo que puede ser muy clave pero es que me da pena quitar los Pokémon el primer Pokémon de ruta que es ni más ni menos que uno a ti ya te tengo tío a Link ya lo tengo creo que a Link ya lo tengo y de ser así entonces podemos coger otro podemos coger otro este va a ser primer Pokémon de ruta otro Link anda pues nada me iré a otra hierba y ya está porque si ya lo tenemos no lo podemos volver a capturar a ver no me salgo por aquí y nos vamos aquí a ver si aquí hay otra cosa no aquí es que va a estar lo mismo nos vamos a ir a la hierba de ahí aquí a ver primer Pokémon de ruta que es un Kling a ver a ver escúchame ni tan mal ¿sabe lo que te digo? intentamos tirarle una veloz bol es que si solo tengo una no me renta o tengo dos le tiro una uno dos tres y atrapado perfecto vale dos club subo al nivel 47 vale me parece bien y aquí tenemos al Kling se dice que en tiempos remotos los seres humanos se inspiraron en este Pokémon para inventar el mecanismo de engranaje vale uy no 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 le he dado sin querer no lo quiero meter en el equipo tú te vas a la caja pero de cabeza a ver lo que estaba intentando decir antes imaginaos que si en el equipo metiésemos a un Swainab es que sería muy clave para el siguiente gimnasio pero claro no sé Swainab creo que es clave pero ¿por cuál lo puedo cambiar? ¿sabes? en tal caso lo quitaría por el Drenno pero claro el agua también nos puede venir bien pero claro el agua es bueno contra por ejemplo la roca que ya tenemos lucha y el agua es bueno contra el fuego que tendríamos tierra pero claro el fuego sería un problema porque en sí este también es hielo así que yo creo que ahora el equipo está muy bien pero el problema es que no tengo nada hielo para el siguiente gimnasio ni nada dragón es que el siguiente gimnasio me va a reventar es que claro tener que levelear ahora a este Swainab me va a llevar la vida entera y más pero bueno me lo me lo pensaré me lo pensaré bueno yo creo que ya vamos a dejar el capítulo por aquí lo voy a dejar aquí a las puertas bueno a las puertas ya entrando y nada ya a lo mejor lo leveleo a lo mejor no ya veré pero si no me van a reventar el gimnasio bueno lo que vamos a hacer es dejar este capítulo por aquí y ya en el siguiente veremos espero que os haya gustado mucho de ser así podéis dejar un like un comentario todo lo que queráis os podéis suscribir que a mí esta cosa me hace muchísima ilusión y nos vemos en el siguiente capítulo con más hasta luego